Hola, en este video les voy a hablar de todos los tornados que hubo hasta el momento de la fecha acá en Argentina. Pero antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. Para vos que estás mirando este video, ¿qué fenómeno meteorológico te da más miedo? Dígeme en los comentarios, ¿qué es lo que te da más miedo? Empezamos con el video. No hay novedad que haya tormenta severa acá en la Argentina, ¿sí? La zona de Uruguay, la zona de Brasil, que se den tornado. Es normal, ¿sí? Estamos en una zona de tornado. Pero bueno, últimamente se dieron unos 6 tornados en estos últimos meses. Así que repasémoslos. El primer tornado fue en Río Cuarto, en Córdoba, el 18 de octubre. En la cercanía de Río Cuarto se generaron varios tornados, como vemos en la foto. Por suerte no se reportaron ningún daño en la zona. Así que bueno, sí se vieron estas fotos de los tornados, pero no hubo ningún daño. Así que bueno, este fue el primer tornado que hubo acá en Argentina. Y el segundo tornado fue tan solo menos de 10 días, más o menos. Y esta foto que ven, la de Luan Toro, este tornado, como vemos en la foto, no llegó a tocar el suelo. Sería una nube embudo, exacto. Así que bueno, este fue el segundo tornado que hubo también acá en Argentina. Y tres días después se generó otro tornado en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Como vemos en la foto, este sí es tornado porque toca el suelo, obviamente. Así que bueno, no hubo tampoco ningún daño reportado. Y también en Uruguay se registró un tornado. Cerca de la localidad de Salto, el 2 de noviembre. Las fermentas iban para esa zona y se registró este tornado, como vemos en la foto. Que este tornado sí afectó a algunos gaspones, silos, sí. Y el 5 de noviembre, para terminar, se registraron dos tornados. Uno fue en la cercanía de Coronel Plingles, en la provincia de Buenos Aires. Y el otro fue reportado en Ramón Mejía, Río Negra. Fue en nube embudo en la de Coronel Plingles, en la provincia de Buenos Aires. Y esta foto, la de Ramón Mejía, que fue en Río Negro, también fue en nube embudo. Aunque no se sabe si tocó el suelo. Y bueno, hasta acá llegamos con todos los tornados que se reportó. Por lo menos en este último mes, acá en Argentina y la zona de Uruguay. Así que bueno, si te gustó este video, dale me gusta al botón de acá abajo. Compártelo con sus amigos. Suscríbete que subo video toda la semana. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.